Hoy, 27 de junio del año 2017, estamos con Yesida Arboleda, que nos va a dar un testimonio. Buenas tardes, hoy 27 de junio del 2017, es mi tercera visita con el doctor Aureliano Mejía Mesa, y puedo dar un testimonio fidelismo de cómo a través de la hipnosis clínica, de sus regresiones, ha influido en mi vida muy positivamente. Es mi tercera visita por traumas del pasado, que forma un ámbito del secreto médico, pero sus resultados han sido fabulosos, han sanado heridas muy profundas en mi ser. Yo espero que esta sea mi tercera y última sanación, pero puedo manifestar abiertamente, sin temor a equivocarme, que estas regresiones han cambiado mi vida muy positivamente. Desde las falencias, como ser humano que he tenido, había sido mi falta de autocontrol. Hoy por hoy puedo decir que ya tengo más autocontrol de mis acciones, de mis actos. Llevo ya nuevamente de 12 o 14 años con un nuevo hogar, que lo he podido sostener, gracias a la salación interior que proporciona esta poderosa herramienta de la hipnosis clínica. Y de corazón, en nombre de mi familia, en nombre de muchas personas que sé que usted ha ayudado, muchas gracias por esa sabiduría superior que le han dado, porque más allá de esa profesión, siento que es un don muy hermoso que le han dado y este aporte que le hace a la medicina y a la hipnosis clínica realmente relevante. Y también de otras ciudades. Sí, claro que sí, yo he enviado gente, he venido desde Bogotá, de Armenia, de Pereira, de Manizales, por referencias, han venido muchas personas de acá. Acaba de salir un señor que viene de Houston, Estados Unidos. Y también de los comentarios que se han decidido en México, en España y en otras ciudades donde don Adriano ha depositado su obra y que realmente es un aporte social médico altruista, genuino, sin mayores intereses económicos, más con vocación de servicio y es un reconocimiento digno, es un reconocimiento justo a una persona que merece estar en la historia de la hipnosis a nivel colombia, a nivel mundial, es un referente. Bueno, lo importante es que tú te sientes bien. Sí, señor, ha mejorado muchas aspectos. Te despedimos de esta grabación. Muchas gracias. A la próxima. A la próxima. A la próxima. Gracias por ver el video.